El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado que el gobierno central vaya a crear la figura de un alto comisionado para agilizar la recuperación de las zonas afectadas por la dana, a la vez que ha recordado el compromiso del Ejecutivo Nacional de trabajar en los cauces de los ríos. El portavoz del gobierno municipal de Toledo ha señalado el próximo martes 19 de noviembre como posible fecha de finalización de las obras de mejora que se ejecutan en el entorno de la puerta de bisagra y que conllevan cortes de tráfico. El próximo domingo 17 de noviembre a las 12 del mediodía el arzobispo de Toledo oficiará una santa misa en la catedral con motivo de los actos centrales de la jornada mundial de los pobres. Después se ofrecerá una comida en el claustro del templo en la que colaborarán varias entidades benefactoras de Cáritas y Ocesana de Toledo. Con la vista puesta en el cielo y una nueva dana descargando agua en algunas de las zonas de España más afectadas por el pasado temporal, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha valorado de manera positiva el anuncio del gobierno de España de crear la figura de un alto comisionado para la agilización en la reconstrucción de las zonas afectadas. Lo digo a propósito de la enorme tragedia que se está gestionando ahora en España y saludo particularmente que la Administración del Estado quiera crear un órgano de coordinación de todo el proceso de recuperación. A nosotros nos afecta, obviamente no como la Comunidad Valenciana, pero nos afecta también. Y es evidente que se va a necesitar tiempo, se va a necesitar recursos, se va a necesitar mucho tesón para poder restaurar y recuperar lo mucho que se ha llevado el agua. García Paje, que ha inaugurado en Puerto Llano, Ciudad Real, la primera planta piloto Blue Solar que genera energía híbrida, solar y térmica, ha defendido la inversión en innovación e investigación al mismo tiempo que ha celebrado que la Administración Central se haya comprometido a actuar en el cauce de los ríos. El compromiso que adquirió de invertir y las confederaciones de que nunca, mejor dicho, se mojen en la restauración de los cauces, de las infraestructuras y también de su acondicionamiento en el futuro. Es importante para nosotros porque una parte sustancial del proceso de recuperación pasa por las inversiones que se tengan que hacer en obra hidráulica. El jefe del Ejecutivo, Castellano Manchego, ha recordado que se ha solicitado al Secretario de Estado de Medio Ambiente la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas, así como la restitución del medio natural que incluyen las vías pecuarias, caminos forestales y restauraciones hidrológico-forestales de 73 municipios afectados por la dana y cuyos daños suponen una valoración inicial de al menos 12 millones de euros. El presidente de la patronal, Castellano Manchega, Ángel Nicolás, ha pedido que los pequeños empresarios que han perdido todo a causa de la dana queden liberados de sus cargas, cuestión que trasladó a la ministra de Trabajo en la reunión mantenida este martes. No estuvimos estudiando los ERTE que hay aquí, de momento solamente tenemos dos ERTE presentados en la región, pero yo les hice la prevención de que los ERTE quizá no sea una solución para quien ha perdido todo su negocio y ya ha manifestado su intención de no volver a abrirlo. Ahí no vale un ERTE de tres años, ni de uno, ni de dos, ahí lo que hay es ir a un expediente de extinción. Y por tanto yo estoy pidiendo que, de igual que estoy defendiendo con todas mis ganas, que las personas que han perdido su vivienda no tengan que seguir pagando su hipoteca, defiendo con las mismas ganas que un empresario que lo ha perdido todo quede ese día liberado de sus cargas. Y bueno, dimos nuestra opinión, ellos dieron la suya y puedo decir que la reunión fue de lo más cordial y simplemente trasladamos nuestra opinión. Creemos que estamos haciendo lo que debemos desde el minuto uno, nos hemos preocupado de que no falte por la parte empresarial que podamos aportar, no falte nada ni el LETUR ni el MIRA. Nicolás se ha reunido este miércoles con el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que le ha hecho participe del proyecto de presupuestos para Castilla-La Mancha en 2025. Los presupuestos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha son unos presupuestos coherentes, son reales y están enfocados a las necesidades que hoy tenemos en Castilla-La Mancha. Con lo cual, salvo pequeños matices, que vuelvo a insistir, que no todo está en vuestra mesa, sino en una mesa más elevada, tenemos que decir que estos presupuestos son los que hoy por hoy necesita Castilla-La Mancha. Hace cuatro días hablábamos de presupuestos de 9.000 millones de euros, como quien dice, estamos ya en los 12.000. Quiero decir que, bueno, es una región que va creciendo, que tiene impulso y que los empresarios queremos contribuir a ese impulso y que efectivamente a través de nuestros impuestos podamos hacer esa distribución que tanto necesita una comunidad autónoma. Creo que estamos colaborando, como debemos hacerlo, de una manera muy leal con nuestro gobierno y con las centrales sindicales, con el único fin de que en Castilla-La Mancha todos, cada día, podamos ser un poquito mejores y vivir un poquito mejor. Por su parte, el titular de Hacienda ha indicado que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2025 será inversor, ya que tanto en inversión pública como a través de transferencias contempla 1.459 millones de euros más. Ibertrola ha entregado sus premios al proveedor del año 2024 con los que busca ensalzar a la tecnología española y enfatizar su aventajada posición internacional. En el acto de entrega encabezado por el presidente de la Energética, Ignacio Galán, ha estado muy presente la situación de los afectados por la DANA. Han sido además técnicos de toda España, técnicos de Euskadi, de Navarra, de La Rioja, de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Madrid, de Extremadura, de todas partes. Y se pusieron a trabajar desde el primer momento para conseguir hacer las cosas en unas situaciones terribles. Yo hace unos días tuve ocasión de poderlo comprobar y realmente ha sido terrorífico. Pero también fui, y todos los puntos negativos tienen puntos positivos, el testigo del ejemplo de entrega y solidaridad de cientos de empleados de Iberdrola y de muchos empleados de nuestros proveedores, muchos de vosotros habéis tenido gente allá, que han estado trabajando juntos desde el primer momento en esa zona cero para reponer en un tiempo récord hasta 180.000 conexiones, esto significa más de 500.000 personas afectadas. Entre los premiados por Iberdrola en esta nueva edición de los premios al proveedor, una empresa castellano-manchega, IFAS Energía, que ha recibido el galardón por su aportación a la generación de empleo y a la integración laboral. Comienzan a abonarse en Castilla-La Mancha más de 800 subvenciones para personas celíacas. Son 800 los expedientes que ya están completos, que cumplen todos los requisitos, que han presentado toda la documentación, pero aún tenemos que seguir tramitando numerosas solicitudes que nos han llegado y que tienen que hacer algún tipo de subsanación y que, por supuesto, de la administración, queremos facilitarles el poder subsanar para poder acogerse a estas ayudas. Estas ayudas consisten en 500 euros por persona beneficiaria con un máximo de 1.000 euros por unidad familiar. Para poder solicitar las ayudas se ha de presentar un informe médico acreditando el diagnóstico de la enfermedad celíaca. El único tratamiento eficaz para esta patología es mantener una dieta libre de gluten y aumentar el consumo de alimentos frescos y no procesados, lo que puede subir de manera considerable el gasto en la cesta de la compra. Las obras en el entorno de la Puerta de Bisagra, en Toledo, que provocan cortes de tráfico para su ejecución podrían finalizar el próximo martes, según ha indicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan José Alcalde. Es una obra que había que hacer. Yo he pedido disculpas como equipo de gobierno, hemos pedido disculpas durante estos meses y este año que llevamos del gobierno. Y lo vamos a seguir haciendo porque vamos a seguir haciendo obras que mejoren la vida de los toledanos, necesarias en la ciudad. Esa era necesaria, la de Bisagra era necesaria, hubo un error, se equivocó la empresa y está rectificando. Dijimos que eran tres semanas, estamos en plazo. Estamos en plazo, no han pasado las tres semanas y dijimos tres semanas. El martes de la semana que viene es posible que estén las obras terminadas. Otras obras son las que se acometerán en el edificio que alberga la delegación del gobierno en la plaza de Zocodover a partir del 7 de enero de 2025, una vez pasadas las fechas navideñas. Podrá realizarse ocupación e instalación de ningún elemento en la plaza de Zocodover hasta el martes 7 de enero de 2025. En todo caso, la ocupación de este espacio ha de ser lo suficientemente flexible para permitir su retirada o adaptación a las necesidades de la ciudad en eventos como el Corpus Christi, Navidades o Semana Santa. Es decir, si lo conocen, cuando hay andamios en la ciudad y hay procesiones o hay corpus o hay alguna actividad que interrumpa la… que ese andamio pueda interrumpir esa actividad, se retiran y luego se vuelve a instalar. Pasa siempre, no es una novedad. Esto no es algo extraordinario que se ponga en la licencia para dar esa licencia, para dar redundancia a la delegación del gobierno para hacer la obra. Es lo que se hace normalmente. El portavoz municipal ha avanzado que el tráfico se verá afectado cuando comiencen estas obras porque el andamio, ha dicho, ocupará parte de la calzada. Juan José Alcalde también ha informado que la Junta de Gobierno local ha aprobado el trámite para acceder a la Junta de Comunidades, el terreno del Parque de los Polvorines, donde se va a instalar la ciudad del cine. Por el cual se ceden los terrenos de Polvorines para este proyecto que es muy positivo para la capital, que verá la luz muy próximamente. En primer lugar, la ubicación en el Parque de Polvorines, que permitirá la recuperación del edificio completamente abandonado y destrozado de hace años y que genera un peligro para todos los viandantes y, además, supone un problema de seguridad pública en la zona. Otra construcción en Toledo es el nuevo cuartel de la Guardia Civil, pendiente de la cesión de terrenos municipales. El portavoz del equipo de gobierno ha indicado que se está a la espera de una reunión que quedó pospuesta a causa de la dana entre la directora general de la Guardia Civil y el alcalde de la ciudad. Este domingo 17 de noviembre, la Iglesia Católica reúne a sus fieles en torno a la octava Jornada Mundial de los Pobres. La Catedral de Toledo acogerá los actos centrales de este evento con la celebración a las 12 del mediodía de una santa misa presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. En la Eucaristía participarán miembros de Cáritas Diocesana y de las delegaciones que conforman la Vicaría de la Caridad y Acción Social, además de voluntarios, de hermandades y cofradías. Después está previsto que se celebre una comida en el claustro de la Catedral Primada, servida por voluntarios y coordinada por Cáritas Diocesana de Toledo. Las cocineras de la Residencia Santa Casilda serán las encargadas de preparar una paella para 175 personas. La pastelería Alara ofrecerá el postre y otras empresas colaboradoras con Cáritas harán donaciones según ha informado el arzobispado de Toledo. Otras parroquias del archidiócesis organizarán distintos actos de oración y celebración en esta octava Jornada Mundial de los Pobres, en la que la Catedral Primada vuelve a ser por cuarto año consecutivo su epicentro. Hola, buenas noches, un día más, saludos desde ABC. Entre las noticias que encontrarán mañana en nuestra página de papel y también en nuestra web figura, algunos acuerdos de acá tomado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo, entre ellos la tramitación ya inicial de la zona de polvorines para ser destinado en un futuro a la ciudad del cine. Son las cesiones del Ayuntamiento a la Junta de Comunidades. También se ha aprobado por parte del Ayuntamiento la licencia de obras para las futuras obras, valga la redundancia, de la delegación del Gobierno en plena plaza de Zocodobel, que van a ayudar nada más y nada menos que aproximadamente unos dos años. También nos contamos que este próximo domingo, día 24, a partir de las 7 de la tarde, en el Colegio Infantes de la capital toledana va a tener lugar un concierto de candela y son a beneficio de los daños de la dana. Cambiando de escenario nos vamos a la Junta de Comunidades porque el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar una cantidad de 17 millones de euros para el abastecimiento de aguas, que va a afectar, en este caso para mejoras, la llanura manchega y la provincia de Toledo, Oropesa y la Valle del Jévalo, que afectará a unos 20 municipios de la provincia. También les informamos ya dentro de los pueblos de nuestra provincia de Toledo que en Torrejo tuvo lugar el martes pasado la desocupación de varias viviendas y al ir a inspeccionar aparecía allí un poco de todo, digamos, drogas, armas, chalecos, antibalas, en fin. Y terminamos con otra noticia también de tribunales, en este caso en Ocaña, porque les advierto lo que les puede costar un puñetazo. Han llegado a un acuerdo y un puñetazo de una persona a otra que perdió gran visión. Son tres años y cuatro meses, así que tengan cuidado. Desde ABC ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Nubes bajas y nieblas matinales en Toledo, Ciudad Real y Albacete, así como en el sistema ibérico y el sistema central. Cielos poco nubosos en el resto, con nubes altas. El viento soplará del este y nordeste con rachas moderadas. Por la tarde se espera un aumento de la nubosidad, con posibilidad de algún chubasco, que será más probable en el oeste de la comunidad. Viento del este con rachas moderadas. Ya de noche, los cielos estarán cubiertos en toda la comunidad, con posibilidad de algunos chubascos, que serían más probables en Ciudad Real, Toledo y Albacete, y el viento pasará de flojo del este con rachas moderadas. Temperaturas mínimas en notable ascenso, valores por capitales de entre 8 y 10 grados, serían de unos 5 grados en localidades más elevadas como Molina de Aragón y Sigüenza. Las temperaturas máximas en notable ascenso en todo el territorio se rozarán los 20 grados, con valores de entre 17 y 19 en las capitales de provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!